En este momento, por gracias, por bendiciones, que yo considero, me considero muy afortunada, me llegó todo el trabajo junto, porque así es la vida, manejo estrés, manejo presión, soy una mujer emocional, de todas formas, y este combo, este combo es el que me está salvando la vida, entonces, por ejemplo, el ancio home, en la mañana, tipo 10 de la mañana, es el que me va a regular las emociones, o sea, la idea es sentir paz, sentir tranquilidad, pero igual, alegría, no es que me van a botar, y eso es clave. El rescate, tipo 5 de la tarde, porque a esta hora es cuando empieza la melancolía, empieza uno a sentirse preocupado, no sé si será porque llega la noche, pero empieza uno como a pensar, y entonces viene el rescate que me va a bajar las revoluciones. Y este, porque el sueño es lo más importante, o sea, un sueño reparador para levantarse al otro día, de verdad, con ganas de empezar el día con toda y no levantarse cansado, el somniaquimbo, entonces, son cuatro splashes sublinguales, este una hora antes de dormir, el rescate, ya les dije, 5 de la tarde, y el ancio home en la mañana, también cuatro splashes debajo de la lengua, y yo creo que este es el combo que me va a mantener con toda, para seguir dándole a la gente que me quiere, que le gusta verme en la pantalla, lo mejor, lo mejor, porque de verdad que ese es mi trabajo, y a veces las cosas de la vida, la presión, el estrés, los miedos, nos logran vencer, pero la idea es cuidarnos, cuidarnos integralmente, entonces yo creo que con una buena alimentación, mi rutina de ejercicio, tranquilidad en la casa, y los productos de Hacking, lo vamos a lograr, de verdad que sí. ¡Suscríbete al canal!